Toco el suelo, tengo miedo No quisiera estar soñando Siento el frío, estoy despierto Porque me estoy preocupando ¿Será real vos sos así? Me desnudas, entras en mí Hiciste un nido acá No te pensas mudar Ella fue tu gato perro Perfume de relax Montaña, dique Piedra, energía Cubre todo la humedad Son dos horas a tu piel Junto besos, junto sed Para descargarlos en vos Y saciarme de tu piel Cuanto me das Sos como el mar Me abrazas Me abrazas Me transportas Me hipnotizas Cuanto me das Pongo fichas Yo deseo Conocer solo el principio Vibra el pecho Vibra el pecho Duerce el terreno Empuja el norte Me dejó llevar La quietud La quietud Cambia tu ser Vuelco risas Y caricias Cuerpo y alma Solo quedan Cicatrices Cicatrices De placer Cuanto me das Sos como el mar Me abrazas Me transportas Me hipnotizas Cuanto me das Cuanto me das Cuanto me das Para soñar Me enamoras Me rescatas Me iluminas Me iluminas Cuanto me das Cuanto me das Gracias por ver el video